Empezamos con este proyecto que se llama Jazz Ensamble Junior, porque está la Santa Fe Jazz Ensamble de hace ya 40 años en Santa Fe y hace como 30 empezamos con este proyecto que reúne a jóvenes instrumentistas que quieren tocar jazz y bueno, los acompañamos en un proceso que es más o menos dos años y va cambiando cada dos años todo el personal. Bruno, ¿cuál es tu participación en lo que es dirigir esta orquesta? Y bueno, contame un poquito a la gente de qué se trata el jazz. ¿De qué se trata el jazz? Bueno, es un poco difícil, complicado para... Pero fácil de darse cuenta. Fácil de darse cuenta, claro. Sí, bueno, básicamente la Jazz Ensamble, lo que hacemos en la Big Band es recrear un poco la música de la era del swing, que se llamó en la década del 30, al 50 más o menos, y también es una formación de Big Band, este formato que ha seguido existiendo a lo largo del tiempo y a música más moderna, incluso a veces tocamos piezas que son hechas para el grupo. Entonces, bueno, y mi función es la misma que la de Rubén, que es un poco la de tratar de compartirles a los chicos lo que a lo largo del tiempo fuimos aprendiendo. Yo también estuve en Jazz Ensamble Junior, de hecho arranqué ahí mi carrera con el jazz, por decirlo de alguna forma. Y bueno, realmente es un semillero muy importante y fundamental para lo que es el desarrollo del género en Santa Fe y la zona, que está muy bien considerado en todo el país, Santa Fe como un polo jazzístico muy importante. Y es gracias al trabajo que viene haciendo la Santa Fe Ya Ensamble a través de espacios como el ensamblín, como les decimos cariñosamente, o el festival de jazz que aporta la difusión del género. Y bueno, un poco eso es lo que hacemos, tratar de transmitir lo que nosotros fuimos aprendiendo durante un montón de tiempo para poder generar, que se siga generando, digamos, la movida que hay hoy, que bueno, como te decía, gracias a este tipo de espacios. ¿Qué características tiene esta presentación que van a realizar hoy aquí en San Carlos? Bueno, vamos a tocar, tal como dijo Bruno, temas conocidos del repertorio jazzístico, que también incluyen cantantes. Entonces, hay tres o cuatro temas que van a ser con cantantes y toda la Big Band. Y la Big Band habitualmente, para el que no ha conocido, tiene cuatro o cinco saxos, tres o cuatro trombones, tres o cuatro trompetas, batería, bajo, guitarra y piano. Y puede tocar instrumentalmente, ¿no es cierto? Pero también con cantantes. Y también, en este concierto, va a haber tres temas de grupos chicos, que son cuartetos, quintetos, sextetos, que también forman parte de lo que es tradicional en el jazz, de tocar un tema con una base rítmica, acompañando a un cantante e improvisando, que la improvisación es el alma del jazz. Una misma canción puede sonar de mil maneras, nunca es igual. Claro, esa es la idea, que a través de la improvisación cada músico exprese lo que siente alrededor de esa canción, de ese tema. Y por eso es que se puede tocar, como vos dijiste, mil veces, y las mil veces va a ser diferente. Bueno, les deseo lo mejor y gracias por traer su talento y su arte aquí a San Carlos. Muchas gracias, invitamos a cualquier chico o chica de San Carlos que quiera participar de un proyecto como este, que es gratuito e independiente, no depende de ninguna cuestión política, ni sindical, ni nada, que se conecte con alguno de nosotros y que en abril más o menos de cada año se hace una convocatoria para chicos que toquen estos instrumentos y pueden participar. Vas a ver que hay chicas, chicos participando sin ningún problema y de hecho, bueno, Bruno en su momento apareció en Santa Fe, un muchachito joven que tocaba el saxo y bueno, y hoy día es uno de los profesores más reconocidos en Santa Fe.